¿Te gustaría acceder a tu impresora, a tus discos duros, al ordenador de casa, estando en cualquier sitio? ¿Te gustaría consultar un documento que tengas en casa estando, por ejemplo, en el trabajo? ¿Te gustaría o tienes suficiente con el espacio que te ofrece de forma gratuita Dropbox o Google Drive o quieres tener más espacio? ¿Quieres tener tanto espacio como quisieras, pero por un coste relativamente bajo o prácticamente despreciable? ¿Te gustaría navegar estando conectado en una red pública como si estuvieras navegando en casa con esa seguridad que te da? Seguro que has contestado afirmativamente a cualquiera de las preguntas que te he formulado ahora. Incluso te diría que has contestado afirmativamente a cualquiera de ellas, porque ¿a quién la marca un dulce? ¿A quién no le gustaría tener 6 GB de almacenamiento disponibles para él estando donde estés y sin tener que pagar un disparate de dinero? Y todo esto no tiene por qué ser de forma gratuita. Tiene que, quiero decir, al final puede ser un coste, pero un coste prácticamente ridículo. El coste de tener una Raspberry funcionando permanentemente. Que al final, si sacas cuentas, escribí un tutorial sobre todo esto, sobre tu propia nube en la Raspberry y en él saqué los cálculos aproximados de tener una Raspberry funcionando todo el día y eran aproximadamente 3 euros al año. O sea, nada. Nada de nada. Es prácticamente irrisorio. Y con esos 3 euros al año vas a tener posibilidad de tener todo lo que te he comentado. Si tienes, por ejemplo, dos discos duros conectados a la Raspberry, pues vas a tener dos discos duros de 3 TB cada uno. Pues vas a tener esos 6 TB permanentemente conectados. O sea, que es espectacular. Vamos, que lo que te ofrezco hoy o lo que te voy a contar hoy es algo que es relativamente sencillo de hacer. Todo tiene sus ventajas inconvenientes, como verás, pero es una posibilidad. Soy Lorenzo y esto es atareado.es versión podcast. Este es el episodio número 52 del podcast. Un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y software libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un nuevo EPS hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux seguro que la encontrarás aquí. Antes de meternos en faena, lo primero que te voy a contar es sobre el tema de donaciones. Y es que siguiendo la iniciativa de Mosquetero Web referente a hacer una donación cada mes a un proyecto de software libre, el mes pasado, creo que ya lo comenté, ya te lo comenté aquí, hice las donaciones correspondientes a enero o febrero y que fueron a Firefox y a Audacity y este mes ha ido dirigido a Synthin, que comenté en un episodio anterior, en el podcast, en el episodio número 47, sobre sincronización de dispositivos en la nube, creo que es una solución para hacer sincronización espectacular y que yo creo que tienes que tener en cuenta. Respecto al tema de colaboraciones en proyectos de software libre, también estoy realmente satisfecho. En el episodio 50 propuse otro reto que era trabajar sobre un expansor de texto, en concreto sobre Expander. A este proyecto que inició otra persona, lo que hice en su momento fue dotarlo para que fuera traducible y en este sentido yo lo traduje al español y de nuevo tanto Marcel como Sabiliza lo han traducido al catalán y a la euskera respectivamente. Yo creo que tanto Expander como CPUG son dos software que tienen muchas posibilidades, no solamente desde el punto de vista de las traducciones, sino desde el punto de vista de crecimiento y no solamente desde el punto de vista del desarrollo de software, que también, sino también desde el punto de vista del diseño. Así, de nuevo, aquí hago un llamamiento para que cualquier persona que tenga un mínimo gusto estético o que simplemente vea la aplicación y le pueda dar una vuelta a la usabilidad de la aplicación, pues que plantea un diseño. Creo que en el capítulo anterior hablé sobre una aplicación que es Pencil, que te permite hacer pues lo que son mockups, es decir, diseños sencillos, esquemas de cómo puede ser la aplicación, la interfaz gráfica. Yo creo que la interfaz gráfica tiene muchas posibilidades de mejora en cuanto a usabilidad y diseño y cualquiera puede hacerlo. Hombre, si eres diseñador, evidentemente tienes mayor capacidad, pero si no lo eres, simplemente pues a lo mejor viendo la integración de las aplicaciones de Nome con el escritorio, pues dices, oye, pues a esta aplicación exactamente le faltan estas cosas. En fin, que al final se trata de participar. Lo importante en el software es colaborar. Cualquier colaboración siempre es positiva. Eso de cualquier granito de arena hacia una montaña, pues eso, se trata de eso. Bueno, vamos al turrón. Sobre las redes virtuales. Y es que seguro que cuando oigas esto de red virtual a lo mejor te echas un poco la mano a la cabeza y piensas que es algo realmente complicado, pero nada, todo lo contrario. Montarte una red virtual con una Raspberry es algo muy, muy, muy sencillo. Y la verdad es que le puedes sacar mucho partido, como te he comentado al principio. ¿Qué ventajas nos ofrece una red virtual o un VPN? Pues evidentemente que todo lo que tengas conectado a esa red virtual lo tienes disponible allá donde vayas. Si es una impresora, si es un disco duro, si es lo que tengas. Lo que tengas lo tienes disponible siempre allá donde vayas. Respecto al hardware y al software que necesitas para funcionar, pues el hardware con una Raspberry lo tienes solucionado. Y como digo, la ventaja de la Raspberry es que el consumo que tienes es prácticamente irrisorio. Estamos hablando que a lo largo del año vas a gastar como 3 euros de suministro eléctrico. Entonces, evidentemente conectado todo el día es una solución muy buena porque te permite tener el VPN siempre disponible a un precio muy barato. Sin embargo, a lo mejor si vas a tener un servidor, pues ya estamos hablando de otras cosas y otros costes que a lo mejor no son interesantes. Y en cuanto al software que necesitas, pues evidentemente vas a necesitar un sistema operativo para la Raspberry que puede ser perfectamente Raspbian. Y luego en cuanto a la instalación del VPN, pues otra cosa que es realmente sencilla. Al final vas a ver que se trata de un sencillo script que lo único que tienes que hacer es descargarlo e instalarlo. Y en un momento tienes instalado tu VPN y en pocos pasos configurado. Así que vamos a instalar nuestra propia red virtual. Como digo, su proceso es, el proceso de instalación es realmente sencillo. Y para esto te recomiendo que sigas el tutorial sobre la Raspberry Pi dedicado que es, bueno, que está en la página, en la tareao.es Raspberry Pi, primeros pasos, acceder a la red local desde fuera. En este capítulo del tutorial te explico exactamente paso a paso y con capturas de pantalla todo lo que tienes que hacer para instalarlo. Pero vamos, tampoco hace falta ser un gran experto para conseguirlo. Simplemente siguiendo los pasos vas a llegar al final igual que llegué yo. No tienes nada del otro mundo. De verdad que es muy sencillo y ya te digo, en el momento que comprendas las posibilidades que te ofrece un VPN, vas a estar enamorado de él. Por ejemplo, un uso muy interesante es tener en Nest Cloud de manera que puedes acceder a Nest Cloud a través de tu VPN. Lo cual es mucho más seguro ya que te aporta el tema del cifrado y otra serie de seguridad que es mejor y más posible. Como digo, para hacer la instalación vas a utilizar un instalador que es realmente muy sencillo que se llama PiVPN. Tiene algunas características que lo hacen realmente interesante, como es que es flexible permitiendo adaptarse a tus necesidades. Te permite configurar el VPN de acuerdo a tus requerimientos. Una vez instalado te permite gestionar el funcionamiento del VPN mediante una herramienta que está especialmente dedicada a ella y por otro lado es seguro en tanto en cuanto utiliza el cifrado AES y SH-AZ 256. Una vez que hayas creado tu red virtual necesitas crear un cliente o varios dependiendo de tus necesidades. Este cliente lo que te va a generar es un archivo, un archivo con extensión o VPN que lo instalarás en cada uno de tus dispositivos para poder posteriormente acceder a la red virtual desde fuera. ¿Cuál es el problema de tener tu propia nube? Pues al final el problema es que tú te tienes que encargar de todo y tú tienes que o eres responsable de poder acceder a tu VPN, a tu red. ¿Qué quiere decir esto? Pues que de ti depende el suministro eléctrico, de ti depende la conectividad vía red y de ti depende pues el mantenimiento de los discos duros. En cuanto a la suministro eléctrico, bueno depende de ti relativamente porque si la compañía suministradora por lo que sea tiene un problema pues te vas a quedar sin luz y en cuanto a la conectividad pues vía red pues vas a tener el mismo problema, dependes también de la compañía. Estas cosas pues normalmente los grandes suministradores como puede ser Google o Dropbox o todos estos pues lo tienen solucionado porque tienen varios datacenters desde donde te suministran los datos pero tú estás vendido. Luego el otro problema que tienes con el tema de la conectividad es que normalmente en tu casa vas a tener IP dinámica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la IP de tu casa no es fija sino que va variando con el tiempo. Evidentemente ¿cómo te conectas? Es un problema. ¿Cómo te vas a conectar a una IP que va cambiando continuamente? No sabes dónde está realmente tu red virtual. Sí tienes una red virtual pero se esconde detrás de una IP dinámica. La solución para esto es un DDNS que es un DNS dinámico. ¿En qué consiste esto del DNS dinámico? Bueno pues es algo realmente sencillo. Se trata de un proveedor que te ofrece una dirección que puede ser micasa.dacdns.org que va siguiendo a tu IP. De manera que tú siempre te conectas a micasa.dacdns.org y él te redirige a tu IP. ¿Y cómo sabe este proveedor cuál es mi IP? Pues muy sencillo porque tú en tu Raspberry lo que vas a hacer es instalar un sencillo script que periódicamente le va diciendo a tu servidor de DNS dinámico dónde está. O sea le va diciendo tu IP. Así por ejemplo cada cinco minutos tú lo tienes configurado para que le diga a dacdns, es decir a tu proveedor de DNS dinámico, le vayas diciendo dónde está o cuál es tu IP. Es muy sencillo. Al final es lo que te digo, un script que lo tienes configurado en el Chrome para que haga esta operación. Tan sencillo como esto. De esta manera tú ya no te tienes que preocupar por el problema de que tengas este dacdns, este IP dinámico. El siguiente problema es cómo utilizar tu red virtual. Bueno ya hemos solucionado, ya tienes tu red virtual, ya puedes conectar cualquier dispositivo a tu red virtual en casa por ejemplo, la impresora, los discos duros, etcétera, etcétera. El siguiente paso hemos resuelto el tema de la IP dinámica mediante un proveedor de DNS dinámicos y ahora es cómo puedes hacerlo para que por ejemplo tu ordenador que viene instalado con nome o con mate o cualquier otra instalación y estás ahora en una cafetería, cómo te conectas con tu red virtual. Bueno pues con el archivo que hemos generado anteriormente con extensión o VPN lo instalas ya sea en nome, en mate o en cualquier otra distribución o en cualquier otro tipo de escritorio que utilices y siguiendo los pasos que hay en un artículo sobre OpenVPN puedes configurar de manera muy sencilla cómo la conexión a tu red virtual no tiene nada del otro mundo y de la misma manera lo puedes hacer con tu móvil Android. ¿Qué ventajas tienes por ejemplo también de tener tu móvil Android tras una VPN? Bueno pues que no te estás conectando directamente utilizando la red pública del bar o del restaurante donde estés sino que te conectas primero a tu casa y desde tu casa, bueno tu casa o donde sea que tengas configurado tu red virtual privada. Te vas a conectar a internet con lo cual tus datos ya viajan cifrados. El proveedor o donde tú te hayas conectado no sabe exactamente qué es lo que estás mirando porque realmente te has conectado a tu casa. Así que como ves pues la verdad es que tener una red virtual aunque lo he contado así de manera rápida y seguro vaya quiero decir que al final te faltan detalles porque es necesario que te leas los artículos para verlo con detalle todos los pasos que tienes que hacer. No me parecía muy lógico ponerme aquí a contar y a detallar todas las cositas porque al final yo creo que te pierdes. Es más sencillo que vayas a estos artículos y le pegues un vistazo. Pero vamos que para mí lo más importante es que te quedes con el concepto de que una VPN es mucho más que esto que te ofrecen para que te conectes de manera segura a sitios de dudosa legalidad sino que te ofrece unas posibilidades espectaculares en cuanto a conectividad de todos los dispositivos de casa. Yo creo que realmente esto es lo que hace tu propia nube porque te permite tener todo lo que tú tienes o sea te permite disponer mejor que tener disponer de todo lo que tengas en casa o todo lo que tengas conectado a tu red virtual allá donde estés. O sea cualquier dispositivo ya sea tu Raspberry en fin lo que he comentado tus discos duros todas estas cosas las vas a tener más la seguridad de que estás viajando o te estás conectando a internet a través de tu propia VPN con lo cual toda esta información viene cifrada. Pero sobre todo lo más importante es pues eso que puedes disponer por ejemplo de 6 teras de almacenamiento pero al coste de esos de que te haya costado realmente eso eso ese almacenamiento físico más los 3 euros al año de la Raspberry. Por supuesto también tienes que pagar la Raspberry etcétera etcétera. Igual que esto también te digo si en lugar de la Raspberry por ejemplo tú por las circunstancias que sea tienes un servidor mucho más potente pues o tienes un NAS entonces ya no tiene sentido que compres una Raspberry para montar el VPN directamente el VPN lo montas o en el NAS o en el servidor y el problema ya lo tienes solucionado de igual manera. O sea lo importante aquí es que te lleves la conclusión de las ventajas de la VPN y las posibilidades que tienes de montarla que realmente es algo muy sencillo y que te da muchas posibilidades. En fin en las notas del podcast que encontrarás en atareado.es están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo. Como he comentado pues tienes que echarle un vistazo porque no he querido explicar con detalle todo esto para que le pegues un vistazo directamente los artículos. Te recuerdo que puedes encontrarme en atareado.es pásate por allí y déjame la opinión del podcast y cualquier idea o sugerencia sobre aplicación Skype etcétera etcétera. Esto recordarte que esto es un podcast asociado a la red de sospechosos habituales. Suscríbete en el feedpress.me barra sospechosos habituales. Y por último recordarte como siempre que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux mejor que mejor. Me quedo aquí preparando un artículo sobre bots para Telegram. Venga un saludo y nos escuchamos el próximo lunes. ¡Suscríbete!